Hola amigos, yo soy Moos y yo estaré reaccionando a lo mejor de Alexis Sánchez goles y asistencias si estás viendo, Ramex TV aquí vamos promoción de OneFootball supongo que todos tenemos esta aplicación ahora si viene el video Alexis Sánchez, 2016-2017 te gustaría también pudiera reaccionar un video más actual de este gran jugador chileno el niño maravillas buen control ahí con el pecho dos veces ahí entre tres con el Arsenal muy bien duerme el balón totalmente con el pecho sale jugando con la selección un regato a dos ahí le rompe la cintura ahí golazo uff vaya es un golazo colocado impresionante inatajable este es un golazo total crack vaya si uff vaya si te iba a decir no se los quita dos con la selección entra se los lleva dispara vaya asistencia muy hábil con los pies muy rápido en en cortos en los pasos muy cortos muy reducidos hace unas jugadas tremendas este jugador se mete muy bien la Colombia vaya jugada toma el balón lo duerme controla deja que lleguen los compañeros y la sirve muy bien asistencia tiro libre golazo vaya comba que agarra el balón vaya dirección donde la puso nuevamente guau golazo sin ver vaya confiante este jugador no por algo este jugador hizo pedazos a la selección mexicana aquí el partido 7 a 0 de bote pronto impresionante oh golazo es así es bueno es un buen gol para mí son de los que más me impresionan nuevamente con esas dos goles de tranquilidad con vaya tranquilidad no se se espera el jugador define muy bien para mí los mejores me encantan ver esos no se le aplica el defensor disparo raso inatajable para el arquero dios ¿desde dónde se anima este jugador impresionante solo ¿qué va a hacer? no muchísima muchísima técnica ahí nuevamente se la aplica se la aplica muy bien ahí fenomenal este jugador lo desplopo oh sin palabras con ese gol ese gol me quedó totalmente sin palabras me dejó wow se la picó impresionante el arquero sigue Alexis de tres dedos ahí wow no tengo palabras de lo que acabo de ver varios golazos impresionantes de los mejores que he visto de este jugador Alexis Sánchez wow un crack total con razón me lo habían pedido muchísimo se había de este jugador lo había visto jugar varias veces pero estos goles no los había visto nunca vaya golazos de este jugador tiro libre quitándose al arquero picándola goles presionantes bueno si les gustó el video no olviden dejar su like suscríbanse al canal y comenten un video que les gustaría que reaccionara hasta la próxima gracias